Hola que tal amigas y amigos seguidores del canal Rótulos DG de Publicidad aquí en YouTube espero que se encuentren muy bien pues en esta ocasión les vamos a enseñar cómo sublimar latas de aluminio ya sea blancas o plateadas así como esta son los mismos parámetros y el mismo procedimiento para cualquiera de las dos en esta ocasión tengo a la mano una plateada ya realizamos varias la semana pasada por ahí entregamos un pedido un poquito grande de estas latas y vamos a enseñarles un proceso rápido sencillo y sin tanto rollo para que puedan sublimar este tipo de latas ya tengo aquí mi archivo como ustedes saben yo preparo aquí en CorelDRAW mi formación de aquí sin moverle absolutamente nada nada más la exporto en jpg al escritorio y después la abro con photoshop para mandar a imprimir ahora sí ya tengo aquí abierto mi photoshop mi archivo ya le doy en imprimir se abre aquí esta ventana acomodo aquí porque nada más es lo que voy a ocupar de la hoja aquí está seleccionada mi impresora Epson L310 vamos a meternos a los ajustes de impresión que ya se los he enseñado en algunos otros vídeos pero no está por demás que quede plasmado también en este vídeo saludos para toda la gente que va iniciando en este negocio de la sublimación ya lo saben nos pueden contactar para cualquier ayuda síganos apoyando con sus likes compartiendo los vídeos y comentándolos aquí tenemos tamaño de documento a 4 tipo de papel premium photopropie glossy calidad alto nos vamos aquí en más opciones en alta velocidad y en espejo recuerden siempre debe de estar en espejo le damos a aceptar aquí en administración de color debe de estar seleccionado donde dice photoshop gestiona los colores en perfil de impresora color make ins profile el perfil de color make también se los dejé ya en algún otro vídeo si no lo tienen me lo hacen saber y yo se los estaré enviando síganme por instagram ahí se los puedo yo pasar así que seguimos adelante vamos a mandar imprimir las hojas que estoy usando en este momento son marca tinec para sublimación y vienen así como rositas de la parte de atrás son de secado rápido las tintas que estamos usando son marca econo transfer para sublimación con una impresora epson l 310 en esta ocasión vamos a utilizar esta plancha que fue mi primer plancha para tazas que tiene ocho años aproximadamente que la compramos y esta la compré en graphic color ahí en algarín ahí todavía tiene la etiqueta ocho años a resistencia normal de 11 onzas ya no estaba haciendo bien la sublimación por eso tuvimos que hacernos otra plancha pero esta plancha venía con esta otra resistencia que era para tazas de 6 onzas y esa es la que vamos a utilizar ahorita para nuestras latas de hecho como pueden ver aquí ya no trae el botón porque el botón se lo tuve que quitar para ponérselo a otra plancha pero esta la conecte directa entonces ya no necesita el botón sino que nada más la conectó a la corriente y jala y ahorita van a ver qué tal deja las latas sublimadas es importante antes de meter la lata deben de quitarle la tapa ya que es de plástico y después se puede derretir así es como le digo que la tenemos directa ya nada más la conectamos y le damos en el botón de en medio bueno en esta plancha pues ya es viejita pero los parámetros son 190 grados centígrados a 90 segundos y empieza a subir la temperatura ahorita ya mientras preparamos la lata y ya en cuanto nos avise que ya está caliente la prensa nosotros la tenemos a una presión media no está tan tan apretada la lata para que no suceda que una vez nos pasó que se chupó la lata como que se apachurró por la misma presión y la temperatura entonces ya con esos parámetros tiene que salir al 100 ok ya nos está avisando que ya podemos poner nuestra lata la ponemos si ustedes tienen otra plancha diferente a como la que uso para las tazas es exactamente la misma temperatura y la misma presión pero si necesitan la resistencia que es más pequeña para tazas pequeñas porque la más grande no les va a funcionar porque no hace buena presión yo ya realicé unas latas con otra plancha con la resistencia más grande pero si tuve que ponerle por ahí un trapo para que hiciera presión y la primera me quedó mal porque pues le metí demasiada presión y le hizo un como le sumió la lata por el calor y la presión sumieron la lata pero después hice otra donde ya no metí tanta presión y si nos quedó bien pero pues para que no se anden arriesgando si necesitan la resistencia de 6 onzas para taza de 6 onzas y con esa va a quedar muy bien ok ya quedó vamos a quitarla con cuidado recuerden que está caliente retiramos y vemos el resultado así es como queda nuestra lata sublimada con los parámetros que les enseñamos bueno pues espero que les haya gustado el vídeo así de rápido y sencillo pueden realizar sus latas sublimadas recuerden que si tienen alguna duda alguna pregunta no duden ponerla aquí en la caja de comentarios les agradezco mucho si se suscriben si le dan dedito arriba y si comparten este vídeo vamos a hacer que más gente sepa cómo se realizan estos productos y muchas gracias por su atención espero les sigan gustando nuestros vídeos nos vemos en el siguiente